Hola, hola, también chupo que te gustó la bola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches, señora Uy, que andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches, señora Esa es de un chute de tequila Vamos arriba, competían en fila Que se te viva, esa banda es su saliva Es partilla prohibida Como no amarras fuego, te lo dejas, te convidas Esa no es tan huevo, es tremenda atrevida Y parece de un botero, se derrobo en la avería Felicitarle al dueño, es tremenda bendiga Una presta que es ella, que corre en la mía Porque tú vas a suerte, pillan la un día Pasa el tequería y hoy está lucía Andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Uh, y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches, señora Uy, que andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches, señora Buenas noches, señora Y aquí vaya como si se quema, le explotó la rola Falta esa cintura, como un chambre de pistola Mantiene la controla, me guiando la cola Y aunque no tiene gato, se derrobo en ella sola Esa no es tan huevo, es tremenda atrevida Y parece de un botero, se derrobo en la avería Felicitarle al dueño, es tremenda bendiga Una presta que es ella, que corre en la mía Y aunque tú vas a suerte, pillan la un día Pasa el tequería y hoy está lucía Esa no es tan huevo, es tremenda atrevida Esa no es tan huevo, es tremenda atrevida Y parece de un botero, se derrobo en la avería Y parece de un botero, se derrobo en la avería Solicitarle al dueño, es tremenda bendiga Una presta que es ella, que corre en la mía Y aunque tú vas a suerte, pillan la un día Pasa el tequería y hoy está lucía Andas sola, sola, también chupo que te gustó la bola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Tú te andas sola, sola Y al principio te quedo sola, hola Uh, tanto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Tora, sola, tan bichos porque te gustó la bola Jajaja Estos candeleros Dile Uri Segunda edición F*** El presidente de género Ok Este es el memo papi Yo memo Tú sabes Ustedes deben engañarnos papi Diga around this shit Tú lo sabes 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 Tú lo sabes